¿Qué es la Comunidad Valenciana? Aniceto Delgado, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y también con José Martínez, de la Asociación de Estudios Fires. Muchas gracias. Buenos días, buen día. Buen día. Bueno, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Ministerio de Cultura por haber contado conmigo para moderar esta mesa redonda. A mi directora general por su confianza en mi persona y darme permiso para estar aquí. Y al Ayuntamiento de Berga, por el esfuerzo que ha hecho tan grande de organizar esta trovada tan importante. Estamos en una mesa redonda de fiestas y turismo cultural. ¿Cómo podríamos subtitularla? Del amor al odio. Hay amores que matan. No sabemos. Son dos elementos que están ahí, que interactúan. Se quiera o no se quiera. Y bueno, pues a partir de los magníficos ejemplos que hemos ido viendo ya esta mañana, porque ya ha habido muchas cosas muy bien fundamentadas puestas sobre la mesa, dignas de volver a traer a colación y de debatir, y de la experiencia que los compañeros que todavía no hayan podido participar hablando, expresándose, puedan aportar, pues yo creo que va a salir algo interesante y así lo vamos a intentar, desde luego. Yo, antes de ir dando paso a los participantes, quisiera traer a colación un par de citas por aquello de centrar un poco el terreno. Aquí creo que somos mayoría de patrimoniólogas y patrimoniólogos, creo, como mínimo en la mesa. Entonces, los turistólogos y las turistólogas están un poco en minoría. Entonces, creo que es importante, porque claro, los patrimoniólogos sabéis, todos sabéis las definiciones así. ¿Para qué las vamos a volver a repetir, verdad? Ese maravilloso artículo segundo de la Convención, que para entender la definición de inmaterial hay que darle, hay que darle fuerte. Bueno, pero mira, yo creo que vale la pena traer a colación la definición de turismo de la OMT. Dice que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico, que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Dice más, pero lo vamos a dejar ahí, porque esto ya nos deja el tema encarado. Esto nos trae, vuelve a traer a colación, como tan fantásticamente has puesto esta mañana, Albert Rumbo, la cuestión de ellos y nosotros, los locales y los forasteros. Quienes son y quienes no son, comunidad, para entendernos, ¿no? Está la comunidad portadora. Bueno, vale la pena también comentar que claro, como la Convención habla de aquello de las comunidades, los grupos y las personas en su caso, lo del en su caso siempre me ha maravillado. Claro, no hay unas definiciones canónicas, no las tenemos en los instrumentos normativos de cómo debemos entender propiamente lo que es aquello de la comunidad. Bueno, la propia terminología, como lo de los portadores y las portadoras, algunos de vosotros que ya me habéis padecido en otras ocasiones, sabéis que yo lo de la expresión de portadores no me acaba de entrar, porque no son sacos de patatas. O sea, no portamos nada, reproducimos, transmitimos, recreamos, practicamos, pero como es un tipo de lenguaje que ya se ha consolidado, lo voy a emplear, yo el primero. Bueno, ¿quién es la comunidad portadora? Creo que el vídeo del Ministerio lo ha dejado muy claro, ¿no? La gente que realmente se bate el cobre haciendo las cosas, pero claro, las comunidades locales, los pueblos, las ciudades, donde tiene lugar la representación, son comunidad. Pues hombre, pues claro, digo yo, ¿no? Algún tipo de derecho tienen que tener. Y luego, más allá, hay otros niveles de comunidad, ¿no? A nivel comarcal, a nivel autonómico, a nivel estatal, a nivel internacional. Desde luego, si vienen visitantes de la Unión Europea, tienen plenos derechos, como cualquier ciudadano del Estado español, a todos los efectos, ¿no? Y el tema de las iniciativas desde la base, el protagonismo de los portadores, que lo tenemos ya sancionado en el ordenamiento jurídico, y en relación con la actividad de las administraciones públicas, que tenemos que velar por el interés público, y cuando reconocemos algo patrimonio, de media a un expediente, lo tenemos que justificar y tenemos que razonar, en ocasiones, yendo contra el espíritu de la convención, ¿no? O sea, es que esto es un punto muy importante, y los temas de turismo, fundamental. El nosotros y el ellos. A ver cómo lo podemos ir enfocando. Y luego quería comentar también, traer a colación una cita, que siempre me ha gustado mucho, de dos queridos colegas, fue en Santa Plata y Francesco Job, en un artículo publicado en el año 93, donde desde la periferia, ¿no?, comparaban el tema de la gestión del patrimonio andológico, en la comunidad valenciana y en Andalucía. Y entonces, en el apartado dedicado a las actividades rituales y las fiestas, vienen a contraponer dos visiones del hecho festivo. Por un lado, una visión que vienen a decir, dice, se trata de actividades inútiles, o sea, no es que ellos lo crean, ellos lo dicen citando cierta percepción de lo festivo, ¿no? Se trata de actividades inútiles, que interrumpen la cadena normal de producción económica, y que sirven, además, para generar gastos que no producen ningún rendimiento. A todo caso, sirven para huir de la realidad, siempre dura y para tranquilizar a las masas, siempre dispuestas para la rebelión y el desorden. Y a esa visión, contraponen otra visión, que es fantástica, ¿no? Dicen, sin embargo, desde otro punto de vista, el antropológico, las fiestas sirven, precisamente, para todo lo contrario. Las fiestas se convierten en la actividad central de la comunidad, en aquella serie de actos que sirven para reconstruir los valores del grupo, para reforzar sus referencias, para darles un sentido a sus vidas. Entonces, la fiesta no es ningún paréntesis anecdótico en la vida comunitaria. La comunidad vive todo el año para celebrar la fiesta. Y creo que en Berga lo sabéis bien, ¿no? Entonces, la fiesta, también, por otro lado, debe subrayarse que no conlleva únicamente gastos, lo hemos visto claramente en el caso de las fallas, ¿no? También produce beneficio económico, turismo, artesanías vinculadas con la manifestación festiva, etc. La cuestión es, y ahí está el gran problema, que ese beneficio llegue y se distribuya equitativamente a través de la cadena de valor y, en especial, en favor de los portadores y las portadoras, con carácter inclusivo, integrador, sostenible, social, cultural y económicamente. Y dicho esto... ¿Qué pensáis al respecto de algunas de las cosas que... Y ya no de lo que acabo de decir yo, sino, obviamente, de los comentarios que se han hecho esta mañana, que creo que ha habido unas intervenciones muy interesantes a comentar. Si quieres, Miquel. Caixo, no, no. Nada, en principio yo creo que la comunidad portadora... Yo veo una cosa interesante, por lo menos en el caso que luego comentaremos un poco, en el que me he centrado del Día de la Almadía, y es, me imagino que un poquito como aquí, cómo vive el Día de Autos, por llamarlo de alguna manera, el día en el que realmente se produce más esa escenificación, y cómo vive a lo largo del año en otras preparaciones, y cómo eso significa una cohesión social, significa un valor de identidad y demás. Entonces, yo creo que uno de los motivos, por lo que algunas de las festividades y para no morir de éxito en el turismo, yo creo que tienen eso, que está el Día de la Escenificación, aunque sea identitario, más casi de cara afuera, y el resto de días de preparación y demás en la que es como más íntimo, más interno y donde se manejan otros lenguajes y otros valores. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que es una cosa bastante interesante. También es cierto que en algunas otras festividades puede suceder lo contrario. Igual yo me referiré más a localidades pequeñas, que aquí, como el alcalde había mencionado antes que esto es una ciudad-pueblo, pues bueno, nosotros en Navarra, del caso que os voy a hablar, están censados 198 personas, con lo cual imaginaros lo que significa. Entonces, yo creo que esas dos diferenciaciones es un poquito lo que permite. Y luego, cuando hablamos de lo de los retornos, realmente lo que puede significar para una localidad tan pequeña como el caso de Burgui, que un día multiplique su población hasta los 8.000, y esos valores que siempre se habla, el valor añadido de, pues por ejemplo, en esta localidad ha sido una constatación estos últimos dos años, que gracias en parte a ese día, que es como el día de, si tuvieran dos o tres así a lo largo del año funcionarían, permite que la única taberna o bar que existe o la tienda pueda mantenerse abierta durante todo el año. Entonces, ahí sí que tenemos un retorno económico que igual en otras ocasiones no es tan sencillo de ver. Por eso te digo que dependiendo de la localidad en la que se celebre, la festividad cambia un poco. Pero yo creo que una de las claves es lo que he mencionado antes. La parte interna de la fiesta durante esas preparaciones y luego la parte de escenificación más de cara afuera, en la que sí que, pues bueno, ahí ya surgen otra serie de problemáticas que me imagino que iremos planteando a lo largo de la mesa. Aniceto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Aniceto Delgado y vengo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, para los que no me conozcáis, y la verdad que es una satisfacción estar aquí en esta mesa. Y bueno, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba el compañero, es verdad que esa relación entre fiesta y turismo no es lo mismo si analizamos las fiestas vinculadas con UNESCO si analizamos esas otras fiestas que no tienen vinculación con UNESCO y que tienen y comparten otras realidades, pero que también es importante que las pongamos de manifiesto porque, como bien decía el compañero, pues en algunas de ellas supone una inversión importante para lo que es el pueblo. Y otra inversión importante, que quizás no venga en términos económicos, sino que venga en términos simbólicos, de lo que significa el tour, generar y que la gente venga a ver las fiestas. Aunque es verdad que también genera problemas, porque pasan, por ejemplo, en la comarca de La Vera, en el norte de Cáceres, con los empalados, que es una población de 700 habitantes y 7, 8, 9, y eso ha generado que se transforme, que se modifique la fiesta. Es decir, los empalados ya no salen a las 12 de la noche, sino que esperan a las 3 o a las 4 de la mañana. Entonces, en ese sentido también es muy interesante, yo creo que plantear el origen de todo esto, que es por qué queremos ser y por qué queremos entrar en la lista UNESCO. Si entramos en la lista UNESCO y tenemos la suerte de entrar en ella, somos marca UNESCO. ¿Y qué significa ser marca UNESCO? Bueno, pues significa, evidentemente, aspectos que tienen que ver con su gestión y que tienen que ver con el turismo y, en algunos casos, con la masificación. Por lo tanto, no nos llamemos muchas veces a engaño, porque parece que nos ha caído una piedra que no sabemos por dónde venía. Sí que sabíamos por dónde venía y nos interesaba saber de dónde venía. Por lo tanto, yo creo que eso es importante de no perder de vista. Además, esta mesa redonda podría haber sido online perfectamente y hubiera sido en Madrid, en Fitur, porque si visitáis cualquiera de nuestras fiestas o cualquiera de nuestras comunidades autónomas o cualquiera de nuestros pueblos, si hay algo en Fitur estos días, es fiesta. Y es patrimonio inmaterial, muchas veces disfrazada de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver y con unos discursos que serían interesantes para analizar. Así que el año que viene, el próximo encuentro de gestores sobre fiestas, pues podría ser en Fitur y organizarnos, porque allí sí que es meternos en la boca del lobo, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo creo que también es interesante esa relación y esa reflexión. Y otro aspecto importante, a mí me gusta mucho, si hablamos de turismo y hablamos de fiestas, vamos a analizar también las propias páginas web. ¿Qué hay sobre los distintos elementos que están ya escritos o incluso el papel que tienen y la vinculación que tienen en esa fiesta con turismo respecto al tema de lo que son las páginas web y los elementos patrimoniales que aparecen o que no aparecen? Porque difícilmente encontramos elementos de patrimonio inmaterial en las páginas de los ayuntamientos. Eso también es un ejercicio que yo desde aquí os sugiero que hagáis, porque, bueno, me parece muy interesante esa página sobre patrimonio inmaterial que ahora engloba todo eso, porque es verdad que en muchos casos, incluso algunas de los elementos de las fiestas que están incluidas, eso también hablaremos, también el tema de la ocasión, el tema de la transmisión. Y bueno, uno cuando se acerca a cualquier sitio ahora mismo y no vive en el lugar y va a visitar, lo primero que va es a la página web. Por lo tanto, es muy interesante ver la página web y además ver cuando aparece el elemento que está incluido, ver qué aparece en la página web de ese elemento. Aquí el saldeplén está claro, ¿no? Pero bueno, en la patuna son otras muchas cosas. Muchas veces también es muy interesante el propio discurso que nosotros damos de lo que creemos que es interesante de esa fiesta en detrimento de otras cosas y de otros valores que son realmente los que justifican su inclusión en alguna de las listas, del sistema de listas de UNESCO. Pero bueno, aquí lo dejo para no comer más tiempo y espero que no solamente sea un aspecto de la mesa, sino que también participeis, que yo lo realmente interesante es este tipo de mesas redondas. Sí, esto es verdad. Es una cosa que habíamos hablado antes de muchas cosas y al final lo haremos de otra manera. Que esto se trata de eso, creatividad absoluta. No, pero es verdad. Cualquier cosa que queráis preguntar en un momento determinado nos podéis interrumpir, siempre que sea de manera constructiva. Y entrábamos en diálogo y vamos aprendiendo los unos de los otros. Ya que te paso la vez... No, creo que es por ligar también con la presentación del Misteri en el sentido de cómo... Fíjate, la declaración del Misteri se puso expresamente que por el valor turístico, cosa que ahora es energía, desde el punto de vista de la tramitación de expedientes administrativos. Sí que es un elemento a considerar en plan de salvaguardia y tal, pero como valor reconocible, pues a priori no, ¿vale? A priori no, o genera muchas resistencias. En el caso de las fallas hubo ese proceso de transformación, ¿no? De fiesta popular, de barrio tal, hacia la fiesta muy elaborada, muy monumentalizada, la domesticación de la fiesta popular y el turismo, ¿no? En aquella época de los años 20, por ahí, ¿no? Sí, efectivamente, yo ligando un poco con la ponencia que ha hecho Albert, porque yo creo que ahí nos ha dado muchas vías, ¿no? Sí, absolutamente. Efectivamente, el turismo no es una cuestión nueva. En Valencia teníamos, en los años 20, en los años 50, teníamos tren turístico que venía, el tren fallero, que venía gente de otros sitios, el avión fallero que venía de América y venían a fallas, ¿no? En muchos casos. Lo que pasa es que sí que es cierto que el turismo ha cambiado mucho en los últimos años. Y yo, pese a poder generar la controversia con turistólogos y turistólogas, ¿vale? Yo creo que en muchas ocasiones pecamos de buenismo hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro, perdón, hacia el turismo. Y sobre todo, incluso, muchas veces en los discursos de decir, bueno, es que el turismo y atraer turistas, de alguna forma, nos da vía libre para todo. Y yo creo que ahí es uno de los riesgos que tenemos las fiestas y tenemos eso. Porque nosotros en las fallas lo hemos visto. Las fallas, prácticamente, podrían ser lo mismo las fallas siendo patrimonio que sin ser patrimonio. De hecho, cuando se, en el subconsciente, es aventurarse un poco, ¿no? Pero yo prácticamente estoy convencido que en el subconsciente, cuando se piensa en la candidatura de las fallas a patrimonio, está en lo que decían. Y entonces, en ese sello de calidad, porque la fiesta de interés turístico internacional se nos había quedado pequeña, ¿no? Lo habíamos conseguido hace mucho tiempo y, al final, lo que queremos es un sello de calidad que nos permita abrirnos al mundo y atraernos. Y ese hecho de pensar más en la gente de fuera que en la gente de dentro nos hace llegar a conflictos. Y me estoy marcando mucho, pero creo que podemos, para abrir melones, ¿no? Nos puede entrar en el conflicto de convertir la fiesta, pasar de ser fiestas, el espectáculo. Es decir, cuando, en el momento, y hemos visto algunos casos, pues el Mystery Dance, por ejemplo, o Verga cuando cambiaba la Patum una hora para que pudieran venir los... Al final, no, todo es fases y niveles, ¿no? Pero desde el momento en que yo estoy cambiando mi horario de actividad, condicionándolo no a la propia decisión de la ciudadanía o de los celebrantes, sino a la condición de que alguien venga de fuera, evidentemente yo estoy cediendo una parte a que yo mismo como comunidad tengo que decidir hasta qué punto cedo, o el hecho de decir, pues, las representaciones extraordinarias, que una cosa es porque digan lo hago porque el pueblo lo está pidiendo, y otra cosa es que digan yo lo hago porque la gente de fuera que quiere venir a verla no la ve, ¿no? Sin entrar en juicios, ¿no? Pero creo que son aspectos que, de alguna forma, tenemos que empezar a valorar o deberíamos empezar a valorar en su justa medida. Yo soy contrario y es una opinión muy personal que sé que entra en contra de la dinámica habitual, ¿no? Pero el hecho de Fitur, por ejemplo, de la grandísima cosa de Fitur, de llevar ahí todas nuestras fiestas, yo me acuerdo tener una conversación con una persona que llevaba al turismo Valencia, en la promoción turística de la ciudad, y con esto acabo y dejo paso, en que decía, yo no quiero promocionar las fallas en Fitur, no puedo promocionarla porque la ciudad está ya saturada en fallas. Pero, de alguna forma, estoy obligado, por el contexto, estoy obligado a llevar, porque si hago un stand de Valencia y no hago anuncios de las fallas, ya no es que me digan mis jefes o mis responsables políticos que me digan tal, es que la gente va a venir y me va a decir, oye, ¿cómo es que Valencia no tiene anuncios de las fallas? Pero sí que es cierto que a lo mejor la necesidad no es la de promocionar las fallas en ese sentido. Y bueno, lo dejo aquí y luego ya digo más cosas que tengo ahí. Buen día a toto, buenos días. Soy la minoría, soy la turistóloga, entre comillas, y soy la de Berga también, así que bueno, vamos a intentar hacer aquí un mix. Varias cosas, varias cosas, las dejo aquí encima de la mesa, ya vemos cómo lo hacemos. Quería empezar también con una definición, me ha ido muy bien que empezarás con la definición de turismo, porque el título es Fiestas y turismo cultural. Entonces, este apellido de cultural es importante, porque a lo mejor sí que tenemos muy bien definido qué es el turismo, la OMT de Naciones Unidas lo define y lo define muy bien, pero tenemos más problema a la hora de definir qué es el turismo cultural. Entonces, esto es un marco súper teórico, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de turismo cultural no todos entendemos lo mismo y esto hace que a la hora de segmentar qué público quiero que me venga a mi fiesta, qué público quiero que me venga, no es tan fácil, porque hay muchísimos públicos, porque el turismo cultural, pues bueno, seguro que si lo preguntamos aquí y os lo preguntamos a todos, todo el mundo tendrá una definición distinta. Esto por una parte. Me declaro fan de Aniceto. Si queremos entrar en la lista de la Unesco, entiendo o entendemos que hay toda una parte de salvaguarda, de protección, etcétera, etcétera, pero al final la Unesco es un sello de calidad, pero es un sello reconocido que te posiciona. Entonces, bueno, es eso, no es que uy, ha venido un turista, bueno, es que a lo mejor has ido tú también, con tus actos has ido a buscarlo un poco. Y la OMT también define, porque aquí hablamos de turistas, pero si ya nos ponemos puristas, ellos diferencian entre turista y visitante. Entonces, es como, bueno, explota un poco la neurona, lo dejamos en turistas y ya. Y tres ideas. Creo que hay dos conceptos que al hablar de turistificación o masificación, lo que decía Albert antes, se tienen que tener en cuenta es, y esto es lo que decía esto también, el concepto, la idea esta de límite de cambio aceptable. Hasta dónde estoy dispuesto a cambiar, a modificar, a cambiar el horario del tren o no, o a poner ensayos generales que no estaban previstos o no, hasta dónde estoy predispuesto a cambiar y hay otro concepto que creo que es importante que siempre lo utilizamos o mayoritariamente lo utilizamos en temas de turismo sostenible que hablamos antes de gestión sostenible que siempre se utiliza en espacios naturales, en espacios sensibles, ¿no? En este caso, si lo llevamos al marco, al campo del patrimonio, es qué capacidad de carga tiene mi fiesta o mi pueblo o mi celebración. Entonces, creo que es importante esto, hasta dónde estoy dispuesto a cambiar y qué capacidad tengo de gestión por mi gestión de recursos, de recursos humanos, económicos, lo que sea. Esto una, otra cosa. Y la última ya y paso la palabra, he ido muchos años a Fitur, me ha tocado ir muchos años a Fitur. Es un espectáculo, especialmente el fin de semana, digno de ser estudiado sociológicamente, es, bueno, es potente porque ves los de Barranquilla y luego te dan paella por otro sitio y no sé qué y es como todo un poco lío. pero ¿por qué te piden que las fallas estén presentes en Fitur? Porque te posicionan como destino turístico. Entonces, ya no es tanto, o sea, las fallas de todo el mundo, o sea, te traen siempre el imaginario que tú tienes, ¿no? de al final es cómo gestiono que mi fiesta o mi celebración, ¿no? Cómo me lo traigo a mi terreno. Me posiciona, pero bueno, lo quiero, no lo quiero, la mayoría de gobiernos habitualmente sí, pero es este punto, de la fiesta o de la celebración, sea UNESCO o no sea UNESCO, del potencial que tiene de ser motor de un territorio o de un destino turístico concreto. Por comentar una cosa, yo creo que igual habría que contextualizar también, es decir, todas, yo había venido con una experiencia así más concreta, pero en realidad históricamente la convención es del 2003 y el turismo es mucho anterior. Entonces, yo creo que hay lo mismo que la venta turística es mucho anterior y entonces, por ejemplo, en el caso de lo de Burgi la declaración de fiesta de turismo nacional es de interés nacional es del 2005. Entonces, quizás ahora lo que estamos en el siglo XXI que al fin y al cabo el PCI podríamos decir que es el patrimonio del siglo XXI es quien está intentando adelantar a ese concepto de turismo, de fiesta turística y ahí es donde surgen algunas cuestiones. Tú habías comentado el tema de lo de las webs, hay una diferencia fundamental entre las webs de turismo en las que se representan este tipo de manifestaciones inmateriales en las que lo único que interesa es una foto muy bonita y entonces la foto muy bonita la puedes coger donde la puedes coger y no interesa el otro resto que sí que efectivamente las instituciones tenemos ahí o las asociaciones como comunidades portadoras tienen otra visión tienen otra sensibilidad y van haciendo pero yo creo que hay que ser conscientes que este patrimonio del siglo XXI tiene que ir avanzando lo del turismo. Estoy de acuerdo contigo con el label de lo de si uno declara o intenta potenciar una manifestación que sea declarada si llega un escondite cuento es muy o debiera ser muy conocedor pero de ahí también a los gestores yo creo que nos queda una gran labor todavía de educación aquí habéis puesto el vídeo y decís no pues del patrimonio inmaterial la gente cada vez es más consciente de qué es sí y no quiero decir que todavía nos queda una gran labor didáctica para que se entienda que un label supone una mayor cantidad de visitas y eso es cierto o sea hay estudios hechos en Bélgica y tal con alguno de los carnavales en los que hace muchos años estuvieron unas jornadas y nos dijeron declaración UNESCO 10% más de turistas y entonces lo que puede pasar según y ahí es donde la casuística es totalmente diferente en cada una de las manifestaciones por su contexto por sus espacios aquí habéis comentado hay un aforo limitado porque no entran más de 6.000 porque no hay opción otras tienen por lo tanto habría que estudiar pero es un concepto que tienes una capacidad y cuando intentas declararlo significa lo que te va a significar puede suceder igual me refiero más a localidades pequeñas en las que esa fama turística o patrimonial pueda conllevar la contraria que al final salvo que se haga esta mención que he comentado de hacer como esas alternativas esos ensayos previos que son como más identitarios y más propios de la comunidad en la que nosotros en Navarra tenemos el carnaval de Lanz que está declarado que es muy famoso llega un año que cae una nevada terrible no aparece la gente y los propios de la localidad dicen coño que hacemos salimos pero si no hay nadie hay que ser muy conscientes pero vuelvo a repetir con el tema de lo de la concienciación partimos del turismo los elementos se nos conoce porque es turismo quien nos ha potenciado ese conocimiento pero bueno ahora tenemos un patrimonio del siglo XXI que tenemos que ir avanzando un poquito para cambiar la mentalidad de los tours turoperadores y demás turísticos que ya sabemos que solo van a exclusivamente en sus webs van a mantener lo que les interesa y nosotros que tenemos que intentar porque tenemos desde una visión holística cualquier festividad de estas tienes muchos otros elementos que no aparecen y que no puedes recoger en una web olores sabores otra cantidad de cuestiones entonces nosotros en Navarra por ejemplo se está desarrollando unas aplicaciones para el patrimonio cultural y material que nos parecen muy interesantes porque lo que te permite recrearlo virtualmente tú vas allá y por lo menos puedes reconocerlo porque además tenemos el verdadero problema y de la turistificación o masificaciones que casi todos estos elementos son muy puntuales y por lo tanto es o vas o te lo pierdes pero vuelvo a repetir concienciación pero también sin perder de dónde venimos por echar un capote a turismo que no aunque reñimos muchas veces patrimonio y cultura y turismo pues bueno hay que saber de dónde se viene creo que hemos hecho presa en un tema muy interesante y vale la pena darle unas vueltas más este tema de las candidaturas las listas sobre todo los reconocimientos unesco vamos a ver podríamos decir y eso no sé si a modo de pregunta retórica o porque no lo sé no lo sé podríamos decir que se da una cierta una cierta confusión muy generalizada entre reconocimiento patrimonial sobre todo unesco y marca de calidad turística con todo lo que ello conlleva de posibles y potenciales efectos negativos incluso para la propia actividad turística y dejo encima de la mesa la frustración de expectativas vale por un lado o por ejemplo efectos colaterales que se producen derivados de estos reconocimientos vale los principios éticos para la salvaguardia patrimonio cultural y material de la unesco dicen que no se admiten juicios exteriores a la comunidad acerca de lo que es tu patrimonio caramba pero en cuanto te dan el reconocimiento ¿dónde te están poniendo? te están poniendo en el punto de mira todo el mundo te empieza a mirar todo el mundo puede enjuiciar esto creo que es un tema que también vale la pena traer a colación ¿qué pensáis al respecto? a ver yo por romper el hielo yo creo que que todos los gobiernos y todos los gobiernos locales todos los agentes que intervienen el sello unesco lo tienen como un sello de calidad y no nos planteamos o generalizo evidentemente no nos planteamos cuando nos planteamos a decir patrimonio de la humanidad ¿qué conlleva o qué vamos a hacer? yo me acuerdo en el caso de las fallas por citarlo a un caso del ese cuando se decía bueno y eso de las fallas del patrimonio ¿qué supone? que nos van a conocer más fuera y dices bueno pero que nos van a conocer más ¿en qué? evidentemente nos vienen más turistas claro nos vienen más turistas porque salimos como decís en todo atraemos un turismo cultural que en la en el concepto claro no así va en el concepto del turismo cultural permíteme el ese es el turismo que se mueve por eventos culturales no por decirlo de alguna forma entonces yo puedo entender que la persona que dice no vamos a disfrutar de las fallas vamos a conocer las fallas que es patrimonio de la humanidad en su haber interior tiene decir voy a hacer turismo cultural pero claro ¿cómo se gestiona ese turismo que en origen pueda ser cultural cuando en destino tiene más allá de la propia los valores de las fallas que hemos dicho antes la sociabilidad la intergeneracionalidad los hechos artísticos cuando la oferta que se le ofrece porque es una fiesta que vivimos propias la oferta cultural en la fiesta que se le ofrece es necesariamente limitada claro cuando una cuando una persona viene de fuera y se mueve por el turismo cultural va a disfrutar las fallas y al final lo único que tiene y mira que Valencia en fallas tiene oferta en la calle en toda la ciudad pero claro si los elementos más propiamente festivos se celebran en un contexto concreto en el cual el turista de fuera o conoce a alguien de dentro o no puede participar porque al final es una fiesta y no es un espectáculo claro esa persona tiene que buscarse otros recursos que no son recursos de turístico culturales y son recursos turísticos más generales entonces al final pues tenemos botellones tenemos masificaciones en cosas tenemos gastronomías que no son locales que son y luego aparte de eso que yo creo que es una cuestión más conceptual luego aparte viene el cómo se gestiona y cómo se gestiona en una fiesta en la que se hace en la calle pues la mascletá la foto que hemos puesto antes de la mascletá evidentemente entra en conflicto cuando viene muchísima gente entra en conflicto con cuestiones tan básicas como la seguridad y si te llega la policía y te dicen no mira tengo que quitar un espacio donde caben mil personas porque necesito hacer una vía de emergencia por si pasa algo claro evidentemente eso entra en conflicto y luego por hacerlo en el tema de las fallas luego hay un aspecto también en Valencia por lo que decías de la comunidad falleros y falleras son un 10% de la población censada de la ciudad es una población importante evidentemente hay mucha más ciudadanía que participan de la fiesta aunque no estén censados en comisiones porque dice yo no pago la cuota pero me gusta la fiesta participo de la fiesta y tal pero luego hay una serie de turistas o excursionistas lo que consideremos depende de la procedencia de dos tipos entiendo uno es aquellas personas que conocen los códigos de la fiesta conocen la fiesta conocen cómo moverse la fiesta y saben las reglas del juego y esa gente que sabe conocer las reglas del juego no no modifica la fiesta y entra a jugar parte del del juego propiamente dicho y luego hay gente que aparece sin saber a lo que va y esa gente que aparece sin saber en lo que va es la que de alguna forma puede crear ese conflicto lo decíamos antes en el café el propio turista que se acerca a ver la ofrenda y la ofrenda claro la ofrenda es un desfile tremendo y corta las calles y quiere cruzar la calle y cruza por el medio de una comisión partiendo la comisión cuando dices la lógica te esperas dos minutos a que pase la comisión y entre una y otra pasas esa es la gente que crea de alguna forma el conflicto turístico y por otra cuestión me callo y luego hay otra cuestión que a mí me preocupa particularmente en el caso de las fallas también y viene ligado por eso del buenismo del turismo y es como las propias comisiones están cambiando sus ritos y están cambiando sus formas de trabajar y sus formas de convivir para dar acceso a un turismo un supuesto turismo porque no llega a ser turismo tampoco que supuestamente le van a dar recursos económicos en las fallas tenemos una de eso de que cuanto más grande mejor y yo tengo la falla de 10 metros el año que viene tengo que hacerla de 12 y eso me cuesta más dinero de lo que tengo ¿cómo consigo más dinero? haciendo atraer a turismo a mis actividades con lo cual me van a dar recursos y ese razonamiento que se está generalizando ya desde hace muchos años y se continúa generalizando en el en el conjunto de las comisiones de falla al final únicamente puede ser comprable ese discurso o comprensible en un en un núcleo de la población un núcleo de la ciudad muy concreto que es el centro histórico porque en los barrios periféricos por decirlo de alguna forma no tienes atracciones no tienes ni siquiera hoteles para poder hacerlo y eso eso que es una cosa muy muy pequeña o muy minoritaria sí que de alguna forma está condicionando el devenir de la fiesta y no sé si he abierto demasiado o si me he ido mucho pero bueno pero pero por la cuestión que quiero decir a partir de la experiencia de la falla creo que algunos aspectos que son compartidos por todos y a mí lo que más me preocupa es eso el cómo podemos aparte de otras cosas que podemos ver más adelante el cómo la fiesta se puede ir convirtiendo se puede ir adaptando o se puede ir transformando sin la voluntad directa de las de las comisiones por otros aspectos externos como en este caso puede ser atraer atraer turismo total totalmente de acuerdo no te decía turismo turistas culturales o no porque en el caso de la patum por ejemplo esto es opinión personal y no hay ningún estudio que nos diga el 17% de turistas que tenemos nosotros no atraemos un turista cultural no vienen aquí creo y está Albert tenemos el alcalde allí y Alba de turismo su motivación principal no es conocer la fiesta en el sentido estricto de voy a ver qué rituales hacen y qué pasa y qué sale ellos vienen aquí de fiesta sí que podrían estar en Berga o podrían estar en Magalú total entonces no siempre conseguimos atraer este tipo de público que si queremos que a lo mejor en las fallas tiene una motivación o un perfil más cultural en nuestro caso no estoy diciendo que todo el mundo que venga a patum pues no tenga un perfil de motivación cultural pero no es seguramente el mayoritario y esto genera muchos problemas porque al final tú estás intentando mantener unos rituales unos por qué porque se hacen las cosas y no se hacen de otra forma etcétera etcétera y nos pasa lo mismo es como todo un desmadre porque a la gente al final no le interesa ellos vienen a lo que vienen y ya está entonces tenemos a nivel público todo una carga añadida es decir bueno seguridad no sé qué no sé cuántos porque la motivación no es un turismo cultural entonces bueno esto es un problema y también sobre lo que decías al final también es parte supongo y creo de la gestión de la fiesta de escoger qué tipo de público quieres hay una parte que es evidente que si la agencia catalana de turismo en nuestro caso pues hace un cierto tipo de promoción con la típica foto porque es lo que vende y es lo que posiciona es difícil luchar contra eso pero pero sí que tú a nivel municipal en nuestro caso o comarcal o lo que sea a nivel municipal sobre todo tienes que tener claro qué tipo de público quieres y si ya sabes que vas a tener turismo porque tienes el sello de calidad de la UNESCO y etcétera entiendo que se puede pensar todo un tipo de oferta que dé respuesta a un perfil de público y no a otro que esto no se hace de la noche a la mañana y no es fácil y necesita recursos y en muchos casos los recursos no están y el tiempo tampoco pero pero sí que creo que es importante esto que una festividad o una celebración no siempre atrae el público que los gestores quieren y esto y esto representa un problema y qué más qué más no quería hacer eso que hablé el otro día con la persona que lleva turismo cultural en la agencia catalana de turismo hay una pregunta allí creo o una pregunta o una observación o algo y claro y me decían o sea nosotros sabemos que no podemos poner una foto de la patún para ir a Fitur o para ir a cualquier feria de turismo porque ya está masificado no nos interesa promocionar este tipo de fiestas en Cataluña también tenemos un problema y es que tenemos un turismo súper concentrado y tenemos un turismo súper concentrado en Barcelona y Costa digamos en el interior somos siempre los últimos de media tabla para abajo y tenemos una concentración súper bestia del turismo cultural en muy pocos recursos y en muy pocas festividades entonces mayoritariamente nuestro turismo cultural incluso el interno es turismo cultural que va a museos centros de interpretación es una parte muy material y que el internacional va el 80% de las visitas van a cinco recursos que todos están en Barcelona entonces es difícil jugar esto estoy de acuerdo tenemos fiestas tenemos celebraciones que son muy distintas y que hay algunas que tienen potencial turístico y hay algunas que no entonces si queremos atraer este tipo de turismo creo que tenemos que tener como las listas que explicabais esta mañana de tenerlo claro este tiene potencial esto tiene margen de entrar a nivel promocional sí o no estos quieren estos no porque hay gente que directamente dice no a mí no me calientes los cascos yo no quiero más gente y no quiero más turistas pero pero debemos tenerlo claro me estabais diciendo algo del tiempo o es pregunta sí hola muchas gracias bueno bueno me ha parecido sumamente interesante lo que habéis dicho y la verdad es que en fin hasta ahora está siendo extremadamente interesante todas las las aportaciones que habéis hecho desde la de la de el barrumbo que me ha parecido que ha sido sobre todo más que sobre la patum a propósito de la patum porque era sobre un tema mucho más más profundo que yo quisiera hacer una síntesis primero de lo que habéis dicho una síntesis un poco interesada porque sí que veo que desde el principio o sea desde la primera presentación hasta bueno cuando hablando también de Elche se ve claramente como ha habido o sea habéis ido describiendo en el fondo un proceso de de escenificación del del patrimonio inmaterial esto me parece muy interesante que en realidad ni siquiera se circunscribe a las fiestas el patrimonio inmaterial sino a todo el patrimonio inmaterial todos estamos viviendo un proceso de escenificación de ese patrimonio no de poner de teatralizarlo de alguna manera esto tiene una 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 consecuencia muy evidente o sea una primera consecuencia muy clara muy profunda todo arte escénica es un arte dirigido o sea está programado de forma que lo que antes era una manifestación bueno que tenía unos significados lo habéis dicho alguno de vosotros me ha parecido muy interesante se acaba escogiendo una serie de significados de esos en detrimento de los demás es decir en el fondo yo no sé si diría un empobrecimiento porque la verdad es que el patrimonio todo el patrimonio cultural y el patrimonio inmaterial en concreto está vivo y por tanto está en movimiento y por tanto evoluciona cambia pero bueno sí que hay que tener en cuenta eso que este proceso de escenificaciones tiene consecuencias profundas en ese patrimonio el otro el otro aspecto que me parece muy interesante es que claro todo arte escénica necesita también es imprescindible su público hay un público y claro el turismo es público de la misma forma que lo que bueno por lo que decíamos las comunidades portadoras también son o sea también el público tiene algo de portador con esa palabra que efectivamente quizás no sea la más acertada entonces hay un cambio radical en el bien a partir de su público de su público y de cómo se le va dirigiendo a ese público los mensajes que se le va dando y la capacidad de comprensión que tiene ese público que empieza a ser muy distinta porque no es lo mismo la que tiene el del pueblo que la que tiene el turista yo bueno con esto dos cosas más dos que no sé si son pregunta bueno si son pregunta pero muy genérica claro el turismo es cierto que ha habido o sea que ha habido bueno habéis ido demostrando que es un proceso muy antiguo o sea es un fenómeno muy antiguo pero la verdad es que los últimos 20 años en general en nuestra sociedad en nuestra sociedad mundial los cambios sociológicos y socioeconómicos sobre todo sociológicos y socioculturales son de tal calibre de tal intensidad que son bueno absolutamente impensables hace 40 años o sea el proceso de transformación de la sociedad mundial y de las sociedades locales son extraordinarios y un ejemplo de eso es precisamente el turismo o sea los procesos de turistificación yo creo que eran impensables o sea cada año estamos excepto lo de la pandemia estamos batiendo récords mundiales entonces claro realmente aunque no sea un fenómeno nuevo si sus características son absolutamente nuevas o sea nos pillan son extraordinarias y son extraordinariamente profundas y a esto ya sí que voy a decir lo último que digo me parece muy interesante claro habéis insistido mucho en el marchamo de calidad que implica el ser declarado en representación o sea ser incluido en la lista representativa de la convención 2003 es obviamente es cierto o sea que un ser esta declaración pues hombre pues supone pues un reconocimiento internacional pero la verdad la verdad profunda lo que en realidad lo que de verdad quiere significar la UNESCO con esta lista representativa de la convención 2003 como con todas sus las declaraciones del patrimonio mundial de la declaración del 72 y todas sus sus convenciones no es tanto ese premio o esa medallita de calidad sino un un posicionamiento de responsabilidad o sea lo que está colocando a ese bien que lo declara o sea que lo incluye en la lista representativa es poniéndolo de ejemplo internacional de un bien patrimonio de la humanidad y de una forma de gestionarlo o sea que los gestores de bienes incluidos en esas listas se os ha otorgado lo queráis o no lo queráis una responsabilidad de carácter internacional no es el final del camino es el comienzo de un camino entonces en ese contexto que hemos dicho antes es donde tenemos que quizás plantearnos y cómo lo hacemos que nos está mirando el mundo es bueno yo un poco al hilo de lo que comentaba el compañero que yo creo también hay una cosa importante y que tenemos que tener yo creo claro es que ¿qué fue primero el turismo o el patrimonio? y está claro que el primero fue el turismo y de hecho si miramos las declaraciones de muchas de estas fiestas que ahora son patrimonio inmaterial de la humanidad fueron antes fiestas de interés turístico regional fueron interés turístico nacional fueron fiestas de interés turístico nacional creo que la lista ahora mismo de fiestas de interés turístico nacional en el estado español no sé si se están rondando las 200 o 200 y algo todavía nos queda para UNESCO para llegar a esas 200 y después un aspecto importante que tampoco podemos perder de vista es que el turismo ha cambiado se ha transformado porque la sociedad se transforma y hay que buscar otras fuentes de otras fuentes de mecanismos vinculadas con el turismo ¿vale? y en esas otras fuentes el patrimonio inmaterial viene que magníficamente con un lacito puesto ¿vale? porque es una forma distinta y ya entramos si ya entramos en el turismo cultural y hablamos del mundo rural por ejemplo ahí podríamos hablar ya de eso da para otra mesa redonda ¿no? y si hablamos también del patrimonio cultural podemos hablar también de ese tipo de elementos de ese tipo de fiestas ¿qué papel tiene las fiestas dentro de ese mundo del turismo rural? y ya claro ya si lo adornamos del patrimonio experiencial eso ya es lo máximo de lo máximo o sea eso ya ni es cultural eso ya es y en eso el patrimonio inmaterial también se ha prestado en cierta forma para entrar en esas dinámicas entonces no nos llevemos a errores bueno es que sabemos donde estamos y a donde queremos ir y en ese sentido el patrimonio y en el caso de las fiestas además va asociado a un elemento muy importante que tú lo has dejado señalar un poco es que las fiestas tienen un problema o una ventaja y es que tienen una fecha fija en el calendario no es como cuando yo voy a visitar Alhambra que tengo durante todo el año para visitarla sino que tienen una fecha y si no voy en esa fecha vienen otras soluciones como pasa por ejemplo con la romería del Rocío que hay romería del Rocío durante todo el año porque hay tour operadores que se encargas de montarte una carreta de montarte un grupo de cantes bueno esa es la realidad que tenemos y no nos podemos llamar a error en ese sentido y solamente ya una cosa y es que como hemos hablado mucho de turismo cultural a mí quizás me gustaría más cuando hablamos de estos tipos de elementos hablar de turismo patrimonial porque turismo cultural cultura no es igual a patrimonio yo creo que es una reflexión que casi nunca nos hacemos y que es importante es decir ¿qué diferencia al patrimonio de la cultura? que el patrimonio es una selección de referentes de elementos de la cultura que nos parecen entonces con los términos yo creo que es importante tenerlos en cuenta porque cuando hablamos de este tipo de elementos no estamos hablando de turismo cultural que puede ser la visita pues a la Catedral de Sevilla o puede ser la visita a la Plaza de Toro de las Ventas sino que estamos hablando de otro tipo de elementos que forman parte de eso que hemos denominado patrimonio y ahora patrimonio inmaterial ¿no? ¿cómo vamos de tiempo? aquí no tiene nadie hambre así que yo encantado ¿querías hacer alguna pregunta? sí pero te dejo el micro si quieres que me lo habían dejado bueno me cuelo vale nada con lo último que estaba diciendo Aniceto sí que en esta desestacionalización en la que estamos intentando que se desarrolle el turismo en España sobre todo entiendo que en toda Europa sí que esa deslocalización debería llegar también un poco al patrimonio inmaterial porque estamos sobre dirigiendo el turismo patrimonial hacia elementos declarados sin querer hacer la reflexión un poco compleja de cuáles son los intereses que hay detrás de las declaraciones muchas veces y desatendiendo otros elementos que sin ser patrimonio como tal sí que son manifestaciones culturales y materiales súper interesantes súper representativas y que tienen una capacidad digamos también de vinculación con el otro que puede ser muy enriquecedora también el hecho de que las declaraciones potencien o no unos elementos o unas conexiones creo que podría ser una oportunidad para ampliar esa visión un poco quizás simplificada que tiene el turista o el visitante sobre los elementos declarados y dándoles todas esas otras dimensiones como por ejemplo en el caso de la patum el tema artesanal etcétera que son circundantes digamos al momento culmeno a la foto fija que tenemos de un elemento y que son imprescindibles para el desarrollo de la manifestación y ya por último a modo un poco publicitario pero creo que también puede enriquecer un poco las conclusiones que se saquen de este encuentro el año pasado en el programa formativo del Instituto del Patrimonio Cultural de España hicimos un webinar sobre patrimonio cultural y material y turismo en el que participaron algunos de los miembros de la mesa en el que se trataron pues no solamente cuestiones como las que se están abordando aquí más centradas en fiestas también evidentemente se habló mucho de fiestas pero se trató también yo creo que un poco en dos vías de pensar el impacto que tiene el turismo en el patrimonio material y también el que tiene el patrimonio material en el turismo aparte de otras cuestiones más relacionadas con comunidades con las posibilidades que puede ofrecer el patrimonio material y su gestión al desarrollo local y también el tema de los contextos urbanos porque pues cada uno que también presente en el público el ponente el patrimonio material en los contextos urbanos tiene unos problemas y unas dificultades distintas al contexto rural y cada una pues debe ser gestionada de una manera los vídeos están en YouTube accesibles para todo el mundo poniendo patrimonio material y turismo instituto del patrimonio en el canal del ministerio de cultura están y nada enhorabuena a los miembros de la mesa gracias muchas gracias en la mesa pidió Miquel pero hay tres o cuatro o cinco primero para dejarles a ellos no 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 hablar y luego a ver deberíamos tratar de organizarnos un poco porque en el público hay de lo menos cuatro o cinco palabras pedidas a la limón yo creo que desde el sector cultural ya no solo desde el patrimonio material sino desde el sector cultural en general nos pasamos nuestra vida profesional intentando atraer gente queremos que venga todo el mundo porque creemos que si todo el mundo conoce la cultura conoce el patrimonio conoce nuestros museos conoce todo lo que pues se va a proteger ¿no? pero luego viene mucha gente y ya no queremos que venga más gente porque como que nos distorsiona nuestra fiesta nos distorsiona nuestro patrimonio y demás y entonces aquí enlazo con lo que ha dicho Ana que me parece muy interesante que es es que los turistas que vienen a Berga no vienen movidos por una motivación cultural sino de otro tipo bueno pero vienen ¿cómo podemos hacer que ya que están aquí ya que han venido darles nosotros desde el punto de vista de la gestión cultural ese interés por el patrimonio inmaterial o por lo que es la patum no solo por la fiesta el pasándolo bien y es muy divertido sino ¿cómo hacemos para que esta gente que ya ha venido por lo que sea pero ha venido se interesen y a lo mejor la próxima vez que vengan pues no solo vienen de fiesta sino que vienen también a a conocer un poco los ritos de la patum y demás pregunta que lanzo a ver qué tal se recoge con esas preguntas sí que nos quedamos aquí a comer creo que sí no pero es el medio de la cuestión yo solamente por intentar no buscar la respuesta ni la solución pero sí me parecería importante que igual que se trabaja y no sé si la comentó alguien compañero que parece ser que el objetivo final de cualquier proyecto vinculado con patrimonio inmaterial es llegar a la lista a partir de ahí ya hemos conseguido bueno yo creo yo creo que una de las labores importantes de esa gestión de esos elementos incluidos en esas listas y en otros lugares pues sería pensar en esas posibles recomendaciones la mayoría de las recomendaciones que se hacen en la fiesta es no cuidado con no tirar los cristales cuidado con no sé cuánto que está bien y que es necesario pero también sería importante al hilo de lo que comentas de que ese manual de buena práctica del que viene a conocer o no viene a conocer pero puede encontrarse con ese documento con ese panfleto con ese no sé cuánto en el que se diga un poco de qué va la fiesta sí yo quería al hilo de todo esto sí me gustaría comentar y también recogiendo un poco las palabras de Pablo que efectivamente hay una cierta escenificación cuando no cierta necrosis también pequeña y lenta y agónica del patrimonio cultural y inmaterial pero es más fácil canalizar digamos el turismo cultural hacia otro tipo de manifestaciones inmateriales que no sean la fiesta la fiesta es particularmente problemática precisamente por ese componente lúdico que tiene es decir no el interés cultural de aquel que no pertenece a la comunidad sino el que se ve pues la diversión la manera de participar y de entregarse pues a eso sin más sin más consecuencias y sin más reflexión por supuesto entonces claro tenemos tenemos una cuestión sobre la mesa y es que efectivamente la fiesta en sí misma es una escenificación es una escenificación en la que el público no el público sino el que participante tiene distintos roles y cómo llega y cómo participa de esos roles hace que se cree una función dentro de esa fiesta es decir cuando una fiesta no hay turista sino que se hace para dentro de una misma comunidad los procesos de validación son tanto el que actúa como el que recibe al final hay un diálogo un diálogo que no necesariamente es hablado sino que es simbólico y ese lenguaje simbólico y esos procesos de validación son internos en el momento que se abre y se hacen otras fórmulas de fiesta ese proceso de validación ha cambiado porque hay más espectadores y no significa que sean espectadores ajenos y que no interaccionen están interaccionando no solamente porque hacen un número más metido en una plaza sino que las actitudes son distintas y los procesos de validación también son recibidos por aquellos que la efectúan con lo cual ¿dónde estamos buscando esos procesos de validación? Yo creo que hay mucho de reflejo de lo que hay también en otros ámbitos que no son festivos y que no son patrimoniales por ejemplo redes sociales donde estamos buscando la validación cuando estamos al final el proceso de diálogo el aumentar el digamos otro nivel de interactuación del acto festivo está buscando un like está buscando un like ¿dónde? en lo global y en lo anonimizado entonces eso hay unas consecuencias sobre cómo se entiende la fiesta por los propios actuantes yo creo que ese tipo de reflexiones tendríamos que hacerlo porque a lo mejor tenemos que rendirnos a la evidencia y decir pues es que esto se está transformando así ese es el proceso dinámico del que tanto hablamos a lo mejor no nos gusta tanto porque a lo mejor somos más románticos pensando en nuestras cosas pero igual esa es la evidencia a la que nos enfrentamos y bueno también como última pues decir bueno pues que se muestra cuando estamos haciendo esto que Ana aludía a decir que enseñamos de la fiesta bueno estamos enseñando diversión estamos enseñando exotismo pintoresquismo o estamos hablando que mira tenemos este patrimonio y estamos vinculando patrimonio en el mensaje entonces pues también tenemos que que ser cuidadosos con la dirección de los mensajes esa era mi reflexión gracias en el público estaba Guille Lluís como mínimo en la mesa está Miquel también está Ana tú también estás a decirlo por favor bueno vamos por partes que decía aquel Guille procuremos ser breves y concisos no soy yo que me lo digo no sé si me toca pero como tengo el micro me toca y además incluso a lo mejor Lluís iba a decir lo mismo con lo cual o voy rápido o lo dirá él no lo sé pero quiero decir no yo al hilo de una cosa que ha dicho primero Pablo y Luis Pablo y se ha comentado aquí y es solo por por matizar y complementar es una cosa que yo creo que todos seguramente casi todos aquí lo sabemos pero yo siempre pienso que no la explicitamos lo suficientemente y que debería ser lo primero que dijéramos o lo segundo de lo primero que dijéramos ha planteado Luis Pablo que hay este equívoco que entre el reconocimiento UNESCO que se considera que lleva implícito un reconocimiento digamos de turístico cosa que no debería ser así porque en las listas de UNESCO hay elementos que no tienen atractivo turístico ni lo tienen que tener y que a lo mejor no son aptos para el consumo turístico eso para empezar estoy de acuerdo con lo que se ha comentado de que los reconocimientos conllevan esta responsabilidad pero aún así yo creo que hay que remarcar siempre y aquí es el matiz que sí que hay una diferencia entre la Convención de Patrimonio Mundial y la de Patrimonio Material que es que la lista representativa o sea en la Convención de Patrimonio Mundial los elementos reconocidos sí que se les da un carácter de excelencia porque tienen un valor excepcional universal bla 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 y son lo mejor de lo mejor digamos lo mejor de lo que sea en cambio en la lista de representativa del Patrimonio Mundial este elemento de excepcionalidad no está este elemento de calidad no está no lo es no lo es es erróneo pensar que los elementos de patrimonio que están en esta lista son mejores que otros elementos de patrimonio eso no es así y en cambio siempre estamos funcionando como si eso fuera así y es una cosa que incluso desde las por supuesto que desde el sector turístico y es casi inevitable que se juegue porque es un recurso con el que puedes jugar pero es que desde el sector patrimonial yo creo que no estamos no ponemos suficiente énfasis en este elemento que es que la lista representativa es una lista de ejemplos no es una lista de cosas más bonitas que el resto de cosas que no están en la lista mientras le llega al micrófono ah ya lo tienes ya ha llegado ya funciona si ahora no yo solo quería recordar que hay un párrafo de las directrices operativas para la aplicación de la convención que está dedicado explícitamente al impacto del turismo en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial donde entre otras cosas dice solo voy a citar una de las distintas cosas que dice que se alienta a los estados parte adoptar medidas jurídicas técnicas administrativas y financieras adecuadas para garantizar que la viabilidad las funciones sociales y las significaciones culturales de ese patrimonio no se vean mermadas o amenazadas en modo alguno por dicho turismo y la pregunta es si desde la mesa se considera que las instituciones están haciendo lo suficiente en este camino en esta línea gracias bueno yo quería mencionar como tres cosillas un poco tampoco por ser tan negativos es decir las declaraciones en este caso bueno yo me había centrado en las internacionales el team rafting y demás no persigue exclusivamente lo del turismo por un lado quiero decir que hay veces que asociaciones que participan de ellas lo que intentan con este label es que les facilite otro tipo de normativa o que tengan facilidades para realizar por ejemplo en la del team rafting transporte fluvial tenemos las confederaciones hidrográficas que son un verdadero problema para cualquier actividad aunque ya no son y se recrean de descenso con maderas por los ríos no se pueden tocar las presas no los ríos están más sucios que nunca porque nunca habían estado así siempre se mantenían porque tenían que ser para los subidos entonces también existe otra versión de intentamos con estas declaraciones conseguir los campaneros etcétera los ruidos otra normativa que pueda ser más laxa en la aplicación de nuestras cuestiones respecto a lo que hablabas de esa teatralización del patrimonio cultural inmaterial no olvidemos que como gestores del patrimonio cultural inmaterial hay un elemento muy importante que es la documentación y la evolución de no es solo la fiesta sino y esto lo uno con muchos de la concepción de las últimas declaraciones generales y que son más internacionales que son siempre se habla de la cultura de por lo tanto como gestores existe esa documentación de oficios tal cual y ver su evolución y no solo en las recreaciones que quizás sea un punto para su visibilización efectivamente es más visto yo venía a hablar un poco del día del Almadía el día del Almadía con su descenso que toda la cultura en torno al descenso de las maderas por los ríos pero bueno las declaraciones no solo persiguen ese label turístico y nosotros tenemos que poner ese punto como gestores culturales en lo que es la documentación y evolución de toda esa cultura que va en torno a los elementos estos pero vuelvo a repetir siempre centrándonos porque cada elemento tiene su idiosincrasia diferente rápido rápido no al principio he dicho que era minoría también porque yo no soy gestora entonces lo comentábamos antes a mí todo esto de la lista es que me suena como a chino entonces ¿por qué digo eso? porque el mercado la demanda el turista no entiende de listas sí que entiende de listas porque los top no sé qué pero quiero decir que al final cuando ellos vienen o cuando nosotros vemos el sello UNESCO dices ah se tiene que ir porque ya no me meto si es de más calidad si no es de calidad si está en una lista o está en la otra el sello te dice al mercado el mensaje es buah esto es la bomba tengo que ir entonces aquí entra también un poco ligado lo que decías lo que decía mi compañero de decir tenemos que tener muy en cuenta los mensajes que lanzamos ¿no? de qué relato montamos alrededor de todo esto para seleccionar el tipo de turismo que queremos y también ligado con lo que decías tú ¿cómo hacemos que ya que están aquí aunque no tengan esta visión cultural que terminen teniéndola o que vuelvan teniendo esta visión cultural? yo creo que esto pasa por lo que decíamos antes aquí en la mesa también y es que no nos podemos centrar en el día de autos al final el posicionamiento de un destino sea a nivel de patrimonio cultural inmaterial o lo que sea es mucho trabajo de gota malaya ¿no? casi es decir yo tengo mi relato pues venga el mensaje y pum 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 para que al final cale este mensaje de vale nosotros tenemos en el caso nuestro de Enverga cinco días de desmadre pero tú puedes venir en febrero y puedes tener una oferta porque somos un destino cultural si nos centramos únicamente en el tema de los cinco días imposible yo decía muy rápida la respuesta yo no sé no sé cómo lo haría al final y es un tema de no aquí hemos montado una comisión que se llama comisión la patum todo el año para intentar ofrecer actividades que alarguen por delante y por detrás los cinco días que tenemos de fiesta pura y dura para conseguir este posicionamiento este mensaje de oye vente aquí que aquí tenemos los cinco días pero puedes hacer tenemos más cosas por hacer a nivel cultural aquí ya hay cuatro peticiones de palabra que yo haya contado una de la mesa ¿no? sí ¿alguien da más? no y tres en el público entonces vamos por partes ¿va? sí bueno yo vengo un poco en representación de las de las ayas de lés que forma parte de la candidatura de las fiestas de fuego en el en los Pirineos y están incluidas las de las de Vagá en el momento que se buscó que fuera patrimonio y material de la humanidad y lleva el sello de UNESCO era un poco poner los pueblos pequeñitos del Pirineo en un mapa o poner o darlos o conocer porque eran pueblos son pueblos muy pequeños yo creo que el más grande aparte de Andorra pues debe ser Vaga que tiene 2.000 habitantes pero la mayoría son pueblos por ejemplo yo vengo de Lés que tiene 900 habitantes pero hay muchos pueblos que tienen 100 200 50 habitantes que el día de las de la fiesta pues se duplican se triplican o incluso más pero bueno era una manera de poner estos pueblos del Pirineo en un mapa porque hasta ahora tampoco existían ¿qué ha pasado? que ha habido pueblos que sí que han mantenido la esencia de la fiesta y se ha masificado entre comillas pues le han dado un protagonismo más a la fiesta que no al turismo en cambio otros pueblos dentro de esta candidatura que sí que lo que buscan es un poco una competición a ver qué pueblo baja más fallas entonces por los vecinos uno dice nosotros hemos bajado 600 este año el otro pues nosotros 700 bueno en el caso de Lés pasa un poco con la patún de Berga que la plaza es una plaza que no es muy grande el espacio lo necesitamos los para empezar hay un el aro que es un tronco que tiene 11 metros de largo y de diámetros considerables ella necesita su espacio para el momento que se quema y cuando cae que no llega al público y luego pues los los que quemamos las hallas pues que necesitamos alrededor de este tronco o los que bailan necesitamos nuestro espacio entonces a nivel de participación nos ha podido masificar mucho porque es la gente que lo ha hecho toda la vida y la gente que estamos allí y gente del pueblo a nivel de público pues bueno pues lo mismo pasa que si quieren tirar la sacristía de la iglesia para poder hacer la plaza más grande o la casa esa o la del otro lado o también se ha planteado lo que decían antes con la patún de cambiarla de plaza si eso ocurre pues pierde toda la esencia que tiene la fiesta lo bonito de la fiesta de LES por ejemplo es el espacio donde se hace que es una plaza pequeña y ahí es donde le da todo el encanto las fallas de la parte de la baile de Boí Pondesuero Isil o las de Bagá que son fallas que se bajan las de LES son rodadas como las de Andorra es diferente claro el número de participantes pueden llegar a mil o dos mil pero pierde la esencia tú estás viéndolo y cuando pasan los 50 primeros estás aplaudiendo y animando y a partir de 60 estás hasta las narices de ver gente bajando y de gritar y aparte lo bonito es ver la serpiente cuando empieza y cuando termina no que estés ahí dos horas viendo bajar gente y no se termina nunca entonces es un poco la gestión de cada municipio o de cada fiesta o la gente del pueblo que gestione ellos mismos pues esta masificación de la fiesta Sí no yo seré muy breve porque me ha ido muy bien que Esther hablar antes que mí porque y yo estoy trabajando en una cátedra que se dedica a la educación y al patrimonio inmaterial de los Pirineos entonces hemos estado muy involucrados acompañando a los portadores que está Esther y también Xavier de Bagá y cuando nos hemos reunido en simposios en reuniones hemos hablado mucho de esto de la esencia y hay un concepto que introdujo recientemente una antropóloga Mireia Will que ha investigado precisamente las consecuencias de este reconocimiento que es el del fantasma de la UNESCO o sea realmente tienen la preocupación de que ahora que somos UNESCO tenemos que mantener la fiesta con su esencia para no perder si queréis decir el sello o no sello o la inscripción o sea que existe la preocupación no sé si en otras comunidades o en otras fiestas también y nada muy rápido en una de estas reuniones o simposios que hemos hecho con Fallaires ha salido el tema que se comentaba de bueno es que igual tenemos que educar al turista ¿cómo educamos al turista? y para un poco o igual una de las maneras de educar al turista es hacerlo desde pequeño y aquí es cuando quiero hacer un alegato a la educación porque si miras currículum si miras lo que se hace en las escuelas de todas las tipologías de patrimonio lo que menos se trabaja es el inmaterial y el industrial no sé igual pensando en el futuro igual que se ha hecho en muchas cosas ¿no? pues empecemos desde pequeñitos a educarlos que es el patrimonio material así cuando vayan a verga pues igual su interés o su comportamiento ya será distinto Sí, pues José y luego las dos personas del público del canal Vale, yo hacer cuatro ideas rápidas a partir de lo que ha ido diciendo la gente aportando el público ahora por la intervención que dices es que yo creo que ninguna administración se puede permitir el lujo de que le quiten la distinción de UNESCO ningún responsable político ni ninguna administración podría podría asumirlo porque se supondría la crítica política sería brutal supondría un fracaso como sociedad entonces yo creo que entiendo el fantasma ese lo entiendo y lo comprendo sí que es cierto que yo creo que cuando hablamos de turismo es que el turismo ha cambiado mucho en los últimos años yo creo que supongo que nos pasa a todos o las grandes ciudades pero a nadie hace cinco años podría estar diciendo que Valencia iba a haber una superpoblación de apartamentos turísticos en las plantas bajas de los comercios y estoy hablando de hace cinco años no estoy hablando de hace mucho entonces yo creo que de alguna forma somos aún no somos capaces de gestionar estos cambios en el turismo que está habiendo y evidentemente mucho menos en el ámbito de las fiestas cuando la gestión de las fiestas no va orientada al turismo sino que va orientada a la propia celebración de la fiesta entonces yo creo que eso es un hándicap ya primero que tenemos por lo que decía Luis de lo de las medidas de salvaguarda que dice la convención es que yo creo particularmente y no estoy en la gestión pero actualmente pero es que lo que dice la convención pasarlo al ámbito local es que es complicado es que puedes decirle a cualquier municipio decir no es que ahora te voy a poner restricciones a lo que has hecho toda tu vida porque tengo que salvaguardar pues evidentemente va a crear un conflicto que no va a ser sencillo de hacerlo dos ideas más sí que me ha hecho gracia lo que has dicho Aniceto del Rocío porque en Valencia han habido muchos casos y continuamente hay casos de decir vamos a hacer fallas para los turistas y vamos a reconstruir una ofrenda para los turistas y una falla lo bueno que tenemos es que no se ha hecho porque nadie puede construir una falla de 10 metros y 6.000 euros para grupo de turística pero se hace incluso se ha hablado muchas veces de una zona de la ciudad de hacer ahí una fija y tal y de alguna forma yo particularmente es una cosa que no entiendo que no porque se pierde todo el evento todo el sistema y luego y luego para acabar sí que un caso concreto de las fallas que creo que sirve como ejemplo las fallas se celebran las fechas tradicionales son del 15 a 19 de marzo ¿vale? es decir aunque sí que siento que se extienden desde el 1 de marzo prácticamente son las fechas que se estabilizan en los últimos es una cosa que es recurrente pero en los últimos me corréjate pero 15 años máximo han habido al menos dos intentos de cambiar la fecha del 19 de marzo el 19 de marzo es San José entonces caiga como caigas cuando se queman las fallas y se acaba la fiesta y de pasarlo a un domingo ¿vale? de forma que la fiesta recoge todo el turismo para ese fin de semana ¿vale? siempre con la idea de va a venir más turistas la gente incluso la gente que no le gustan las fallas se va a poder ir fuera va a venir más turistas va a venir más dinero más financiación para las propias comisiones y tal todas las ocasiones yo creo que por suerte aunque no ha sido o sea todas las comisiones se han negado ¿vale? y se han negado porque yo creo que no porque llegaran a la reflexión de decir es que es nuestra identidad y tal sino simplemente por decir no vamos a la fecha ha sido toda la vida el 19 de marzo y no vamos a cambiarla ¿no? pero que el día de mañana puede ser que cambie y puede ser que se haga un segundo domingo porque las comisiones digan quiero más visitantes quiero más dinero etcétera y esto viene al hilo porque yo creo que lo importante es que las propias comunidades o celebrantes o agentes o lo que sea sean conscientes de su propia fiesta y de sus propios valores y eso evidentemente es muy difícil yo creo que es muy difícil hacerlo pero tenemos que trabajarlo a eso y no pensar tanto en el turista que viene de fuera que evidentemente el turista va a llegar y va a llegar queramos o no anunciemos o no anunciemos promocionemos o no y por lo que decíais de la educación a los turistas o a la gente de fuera que no participa de eso yo creo que deberíamos y al final les lo digo y es muy fácil decirlo y luego muy difícil de hacerlo pero de alguna forma tenemos que hacer pensar que la fiesta hacer convencer a los celebrantes de la fiesta que la fiesta es suya que ellos mandan sobre la fiesta y que ellos dicen evidentemente con todas las restricciones legales y de derechos humanos y compañía pero que ellos deciden la fiesta y ellos la hacen la fiesta y es para ellos porque una cosa es que tengas un sujeto activo y un sujeto pasivo pero la fiesta la celebras para ti mismo y luego otra cosa son los turistas y a lo mejor los turistas esa educación de turistas que no podemos hacerlo en la fiesta porque al final cualquier municipio que celebra fiestas está volcada en la fiesta y no puedes decir no, tú deja de celebrar la fiesta para ponerte a explicar a un turista y acabo ya a aplicarle a un turista que es cada elemento de la fiesta o sea deja de vivir la fiesta para trabajar que es la antítesis de la fiesta y probablemente igual sí que tenemos que buscar refugio en esos espacios de museos de la fiesta de centros de interpretación de la fiesta que nos permiten ofrecer si no una reconstrucción de la fiesta al ejemplo del Rocío es decir no buscar una reconstrucción pero sí que buscar un espacio en el cual puedan conocer la fiesta con cierta profundidad para que luego ya lleguen a la fiesta si es su caso lleguen a la fiesta sabiendo sus códigos sabiendo sus reglas del juego y que puedan participar no como turistas sino como sujetos pasivos y ya acabo ya muchas gracias quedan dos estamos fuera de tiempo ya por favor muy brevemente breve y además sé que no podemos entrar en los temas pero sí quiero apuntarlos yo hablo desde la realidad de los castells que es súper diferente de las que se han hablado esta mañana cuando hablamos de promoción y difusión de nuestra actividad y de estos sellos de calidad y etcétera pensamos o en este caso estamos hablando de morir de éxito la gente que nos viene pero hay muchas muestras como es nuestro caso pero también otras muestras de patrimonio que están desapareciendo por falta de conocimiento en nuestro caso es porque cuenta más gente mejor que lo que buscamos es precisamente participación no es el caso en Patum o en otras muestras porque la participación es limitadísima pero sí que hay todo este margen de crecimiento en la participación de la propia actividad entonces ahí sí que hay esta contradicción entre más promoción o no porque a lo mejor tampoco hay más espacio en algunas plazas para ver los castells que de momento tenemos pero es sobre todo fomentar la participación en la actividad durante todo el año no el día solo de la fiesta y el otro apunte que yo conozco un poco más de cerca la realidad de Patum y de castells no el resto es que al menos los últimos años nosotros sí que hemos notado cómo ha afectado las retransmisiones televisivas o cómo ha afectado esta parte donde sí tenemos espacio donde contextualizar la fiesta el punto pedagógico que no tienes en in situ y sé de gente primera persona que ha dejado de desplazarse porque puede verlo en la televisión y tener este valor añadido ahí sí de esta pedagogía o educación que no nos dan en el colegio y estoy totalmente de acuerdo y ahí también podríamos entrar en la diferenciación del turista cultural o de fiesta el cultural sí busca este valor añadido y el de fiesta pues busca el vaso de plástico ¿funciona? sí bueno por último seré brevísimo a pesar de que podría comentar algunas de las aportaciones que se han hecho que me parecen muy relevantes desde la fiesta para divertirse etcétera y voy al grano en cosas en un aspecto que conozco bastante el turismo genera un movimiento económico que tiene muchísimo interés y del que viven muchísimas personas y por lo tanto se invierte pues en panfletos en oficinas en estudios etcétera 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 pero la base de muchas de estas actividades incluso su declaración se basan en investigaciones históricas sociológicas antropológicas que normalmente y de forma muy mayoritaria se realizan por las buenas sin ninguna ayuda en absoluto conozco gente que están en esta misma sala o gente que han estado que han invertido muchísimas horas de su tiempo en esta sin ninguna ayuda en esta investigación no sólo en investigación histórica en investigación un patrimonio que sea un castillo arqueológica se da mucha ayuda a la necesidad económica inmediata pero la base a veces ves promociones que se basan en investigaciones de hace 35 40 o 45 años porque no se ha investigado más de todo lo que se invierte en turismo debería haber un porcentaje a la investigación nada más muchas gracias y bueno gracias a Niceto por hacerme ver que el señor alcalde volparla no quería hablar y voy a ser súper breve porque sé que Ana no lo va a hacer porque es políticamente muy correcta y yo tendría que serlo mucho más pero no lo soy demasiado y es para responder al compañero que hablaba del fantasma de la Unesco con Ana muchas veces hablamos y yo siempre digo que el fantasma de la Unesco son los padres no existe no existe la Unesco te pone un sello que te identifica a nivel internacional y que la gente puede decir ah bueno pues esto es de calidad voy a verlo yo creo que el problema no es el fantasma de la Unesco el problema son los fantasmas locales los fantasmas locales que por suerte en Patum no lo estamos viviendo demasiado pero sí que la compañera de Les creo que lo ha dicho hay sitios del Pirineo que deciden cuanto más fallas mejor simplemente para atraer al turista y esto es lo que creo que corre el riesgo de que la fiesta pierda su originalidad el compañero creo que de Valencia en la mesa lo decía el problema creo que no es el turista sino como la ciudad acoge a este turista y cada vez tenemos más pisos turísticos que al final lo que hace es expulsar a nuestra gente local que no tenga acceso al habitaje por lo tanto yo diría que Unesco para mí no es un fantasma aquí verga y Albert Rumbo lo podría decir nos imaginábamos van a llegar autocarras de japoneses vas a ver no hemos visto un japonés nunca por lo tanto yo animaría a toda la gente que quiera presentar sus patrimonios sus fiestas a la Unesco que no se preocupen porque la Unesco les vaya a atraer mucha más gente sino que se preocupen más de los fantasmas locales que puedan tener y como desvirtúan su fiesta simplemente quería hacer esta pequeña reflexión y soy políticamente muy poco correcto lo siento gracias señor alcalde bueno a mí me cuesta muchísimo morderme la lengua y no hacer un balance final y tal pero estamos fuera de tiempo pero sí que tiene que tomar la palabra porque tiene una frase yo tengo una frase para hacer el paralelismo con el fuego que veíamos antes una vez leí que el turismo es como el fuego que bien gestionado te juega a favor mal gestionado te lo quema todo entonces eso ya está aplausos aplausos